Por amor Me lastime de nuevo el corazón Y ahora vivo extrañándote Y ahora vivo buscándote Y ahora vivo llamándote Y ahora vivo pensándote Dime cómo le haces para no pensarme un segundo Tan solo un momento Que de este lado te juro no puedo Mi nena no miento Disfruto de cada encuentro Fue por ti Que dejé toda mi vida Fue por ti Que ya no pude ser feliz Fue por ti Fue por ti Ya que pasa Yo te extraño más Nuestro amor yo sé que aún Se puede arreglar Por amor Por amor cambié contigo Quiero estar Te amo con cada latido de mi corazón Porque tú te fuiste Porque tú te fuiste Sin decirme una razón Perdón Aquí estaré respirando tu perdón Fue por ti Fue por ti Fue por ti Que ya no pude Que ya no pude ser feliz Fue por ti Fue por ti Fue por ti Que mereces Sigo pensándote Pero haces que tropiece Porque no tiene sentido Que me siga desvelando Cuando estás en otros brazos Riendo y disfrutando Mientras aquí tienes a tu tonto Que a pesar de tanto daño Con toda su alma Te sigue amando Nunca lo voy a entender Que ya no vas a volver Como te extraño mujer Quisiera volver a nacer Para en otra vida Para en otra vida No volverte a perder No volverte a perder